Un día le pregunté al maestro por qué su incondicionalidad con Fidel Castro y su régimen. Él respondió, yo soy incondicional de la amistad hacia Fidel. Siento admiración, respeto, gratitud como latinoamericano, porque ha intentado una nueva vía, porque quiere hacer un gobierno que beneficie a la mayor parte de la población. Además, agregó que no era comunista y por eso fue crítico con el régimen soviético. Fidel es como un hermano, como un amigo. Yo no pretendo cambiarlo. Hay partes de la doctrina que funcionan y son para el bien de su pueblo, y los logros en materias sociales son maravillosos y no se puede negar. Hay otras con las que discrepo, pero ese terreno no lo discuto. De hecho, cuando ambos se insertaron en el terreno de las diferencias políticas, tuvieron discusiones de voz alzada. Lea un fragmento de Gabo, no contado del periodista Darío Arizmendi. En este libro nos habla de la relación de García Márquez, entre otras cosas, con Fidel Castro. Un capítulo poco conocido de este gran escritor, contado por un colega con el que iba a ser un periódico en Colombia que se llamaría El Otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!